Gracias por el contacto, a mi lado se encuentra Monseñor Francisco Escalante, representante del Papa en África, quien es nativo de La Grita. ¿Cómo influyó la fe que hay en la ciudad de La Grita para usted llegar a convertirse en sacerdote y después Monseñor y representante además de la Iglesia en África, específicamente en Congo y Gabón? Bueno, debería iniciar diciendo que yo estudié en el Colegio Santa Rosa de Lima, la primaria de las hermanas dominicas aquí de La Grita y ahí pues nació poco a poco la idea, el deseo de ser sacerdote. Luego me mandaron al seminario Santo Tomás de Aquino, donde hice 12 años de estudio y después el señor obispo Monseñor Marco Tulio Ramírez Roa me invitó, me envió a España y después a Roma a estudiar. Y estando en Roma me seleccionaron después para ingresar a la Academia Diplomática. Pero es todo el ambiente que hay en La Grita, sabemos que La Grita era conocida también como la Atenas del Táchira, por la cultura, la pintura, la lectura y todo lo demás, pero también por la fe. Y esa fe se ha ido desarrollando, las devociones a la Virgen de Nuestra Señora de Los Ángeles, el Santo Cristo de La Grita se han ido desarrollando y creciendo y eso lógicamente que ha influido también no solamente en MIP, sino en tantos otros sacerdotes del Táchira que están también hoy fuera de Venezuela. ¿Cuál es la labor que está realizando actualmente en el Congo y en Gabón? Bueno, el nuncio apostólico es el representante del Santo Padre, en este momento del Papa Francisco, en los países donde uno está acreditado. Y la labor se desarrolla en dos sentidos. Primero, hacia la Iglesia. Uno es el representante, el puente, digamos, de unión entre el Papa y la Iglesia local. Y luego, la otra parte es la representación diplomática y política, podríamos decir, que se realiza ante el gobierno de la nación en el cual uno está presente. Entonces, son esos dos niveles de trabajo. Representante del Papa, del Santo Padre, ante la Iglesia local y ante el gobierno del país donde se está. Ante la situación que estamos viviendo y tomando en cuenta que actualmente se está celebrando el Día de la Virgen de Los Ángeles y próximamente el Día del Santo Cristo de La Grita, ¿qué mensaje de fe y esperanza quiere dejar para el Estado Táchira y para Venezuela? En una de las lecturas de estos días, el día de ayer precisamente, decía, de la Santa Misa, decía que a Moisés, después de haber visto a estar en la presencia de Dios, le resplandecía el rostro. Resplandecer el rostro significa que tenía la presencia de Dios en él. Pues yo creo que a nosotros, a todos nosotros, los venezolanos, los que están aquí, los que estamos fuera, debemos ser un reflejo de la fe, de la catolicidad, de los valores y de todas esas cosas buenas que tenemos los venezolanos. Que están opacadas ahora, ciertamente, como todos lo sabemos, es una realidad que no podemos negar, pero que brillarán nuevamente para que la esperanza que se mantiene todavía vuelva a resplandecer y en muchos o en todos vuelva a haber una gran sonrisa de alegría, de paz y de amor y de prosperidad. Fueron palabras de Francisco Escalante, monseñor, representante además del Papa, en el Congo y Gabón, en África, quien es oriundo de acá de La Grita. En este momento nos encontramos en la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles. Regresamos el pase a los estudios.